Gracias, continuamos en esta cobertura total de Telenor Semana Santa 2023, formación e información para toda la nación. En esta ocasión me encuentro con el Coronel Guillermo Guzmán, quien preside la Comandancia de la Policía Nacional en este municipio de Villarriba. Hermanos, bienvenido a nuestra programación especial de Telenor Semana Santa 2023. Bien, muchas gracias amigo Hernández y a todos los televidentes que están viéndonos de la cadena Telenor y todo el pueblo de Villarriba. Primeramente, gracias por la bienvenida. Hoy cumplimos ocho días como comandante departamental de Villarriba, de este hermoso municipio, provincia de Duarte. Y en el día de antes de ayer sostuvimos una reunión muy importante con las autoridades civiles, militares y policiales, donde empezamos lo que fue el operativo de Conciencia por la Vida Semana Santa 2023. En Villarriba, dicha mesa de trabajo donde tuvieron todas las organizaciones vivas de Villarriba, se coordinó junto con el señor alcalde y lo que fueron los preparativos para recibir a todos los ciudadanos que van a llegar aquí a Villarriba. ¿Qué está haciendo la policía aquí en Villarriba, en este juevesado? Bien, gracias a nuestro señor director general, a través del señor director regional, general Natera, Melenciano, Policía Nacional, ha enviado ya en el día de hoy refuerzos, aparte de los policías que ya tenemos localmente. Los cuales van a ser distribuidos en los ocho balnearios que tenemos como responsabilidad, de los cuales cuatro estarán clausurados, como quiera habrá seguridad. Y en los otros cuatro también estarán los que son acompañados, la Policía Nacional, con el Ejército y la UNAP. ¿No se ha presentado ningún tipo de novedad aquí en Villarriba? Que sea de mi conocimiento, hasta el momento no hay ninguna novedad, todo se mantiene. De hecho, aunque ya empezó la Semana Santa, a partir de hoy, como ustedes vieron, recibimos una bendición de Papa Dios, que fue la lluvia, lo que tal vez ha mermado el turismo en este momento. Pero sí empezamos a recibir ya el refuerzo para prepararnos, para recibir a todos los ciudadanos. Coronel, el llamado a aquellas personas que tienen negocios de bebidas alcohólicas, que supuestamente mañana, viernes, está prohibido utilizar música, uso de vapers y jugar. ¿Cuál es el llamado a esas personas que la policía encuentre o sorprende en este tipo de acción? Bueno, no haremos un llamado, porque ya hicimos el llamado en el día de ayer y nos reunimos directamente con todos los dueños de negocios, bares, discotecas, colmadones, en Villarriba y en Arenoso, que son los dos municipios más grandes que están bajo mi responsabilidad. Y todos ellos se comprometieron fielmente a darle cumplimiento, estricto cumplimiento a las normas del Ministerio de Interior y Policía a través del COBA, de los cuales el señor director regional del COBA, el señor Rubio, nos ha acompañado en esta jornada, a cual agradecemos. Como se le reiteró a esos dueños de negocios, que el horario es el mismo, sin embargo, el único paréntesis que va a ir para Semana Santa es que el viernes de las 12 de la noche hasta el sábado 12 de la noche no se puede vender bebidas alcohólicas ni tampoco abrirse un negocio. Gracias, coronel. Bien, ahí escucharon ustedes al coronel Guzmán, comandante de la policía en este municipio de Villarriba. Desde el municipio de Villarriba, para Telenor Semana Santa 2023, estuvo con ustedes Ramón Hernández.